Concepción de Uruguay Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me doy el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Son hablando en vivo desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos Que los personajes arman una más por el cuaderno, mano arriba Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño, tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú Porque tú eres El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel Que quiero yo El ángel El ángel El ángel Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar, a confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal, no quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya Como la flor Con tanto amor Me diste tu Me diste tu Si marido Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Sin embargo Te deseo lo mejor En mi No encontraste felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tu Me diste tu Si marido Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevar Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tu Si marido Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Las manitos arriba Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele De tu vida De tu vida Sabes tú Muy bien Que yo soy Convencida De que despedida De que tú no podemos Tienes que los olvidar De que tú no puedes Y ya Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rechazó Yo tampoco tengo nada que decir y eso es peor Y la verdad se le va a volver a volver Pero te extraño, mi amor te extraño Y no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma, calma, calma Para que el personaje, la marito de arriba luna Tocando con ganas gratis de mí ¡Aplauso bien fuerte! ¡Aplausos! 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 Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día Deje que yo les cuente... Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio y no borro tus fotos Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió cuando tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte, yo no Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo, oh, oh, oh Si solo me dejas y me echaste al olvido Muriéndome, yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor, oh, oh No vengas a llorarme pidiendo perdón Y yo te dije que de eso te arrepentirías Y mira lo que son las vueltas de la vida Te fuiste a un callejón donde no había salida Y hoy vienes a contármelo de tu traición Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo, oh, oh, oh Si solo me dejas y me echaste al olvido Muriéndome, yeah, yeah, yeah Y mira lo que son las vueltas de la vida Te fuiste a un callejón donde no había salida Y hoy vienes a contármelo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh no Ey, como siempre Sin querer Qué personaje No me interesas y olvidarme lo has podido Luce al recuerdo, oh, oh, oh Si solo me dejas y me echaste al olvido Muriéndome, yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor, oh, oh No vengas a llorarme pidiendo perdón Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Oh, no Y es que a veces es más difícil arrepentirse que perder Pero ahora es demasiado tarde Maxito Loza, baby Qué personaje La, 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 la Argentina pa' ti A cara de guau para todos los miau Otra vez, marcando la diferencia Para vos, desde Concepción del Guay, Entre Ríos Suena Que personajes Acaba la noche Manejando el Peeway En mi mente un recuerdo A un gran baile llegué Qué personajes tocaba, ey Una chica conocí Varias horas bailamos Y su cuerpo senté Había una banda de gente, perro, como siempre Gracias a Dios Y nos salimos Nunca de ahí En mi coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking Y escuchamos a él Bienvenidos a Hotel California Arriba, más agradable lugar Pinto un talacazo con mocoreta Bienvenidos a Hotel California Arriba, más agradable lugar Arriba, más agradable lugar Era ya otro día Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Dijo, párate Señalando una casa, Juanchi Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Y que otro día yo regreso A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Que una chica vivió Ya hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Pinto uno de esos Lo prendemos acá a la vuelta De última Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Chao Seguimos con las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Siento palmas, palmas arriba Palmas arriba Porque suena para vos Que personaje Ey Somos pocos Pero buenos Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Que, 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 que Estrellas fugaz Que encienden mi ser Oh, misteriosa mujer Sube, sube, sube Con tu amor sensual Cuando me das Cuando me das Haz que mi sueño Sea Una verdad Como dice Tu alma hoy Haz el ritual Si, 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 si Llévame al mundo Donde Pueda soñar Pueda soñar El amor que tú me das, me ayudará Solo para las mujeres como siempre, románticos, con estilo Tu presencia marcó en mi vida el amor, luce Es difícil pensar, nena, en vivir ya sin vos Las manitos bien arriba, corazón sin Dios, dame un lugar En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad, nena, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Eduquense en lo más que puedan Respeten para que lo respeten Sean solidarios con la gente que menos tiene Teniendo en cuenta que uno a veces tiene mucho más que otras personas Así que a veces nos quejamos de lleno Que Dios los bendiga Buenas noches Eso es el capo por alguien Arrancando el segundo juego Ok Sin descanso perro Deja que te acuerde Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te pulaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tu Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Ya Y que pasó con tu amor Por tanto cariño ¿Dónde va a parar? Ya Ese cariño que te regalé Me lo que me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó Y se acabó Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue ¿Dónde fue a parar? Y se acabó Igual que tú Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Es escalofriante Venerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero enfequecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, lograrte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entrégate mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero enfequecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, lograrte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, lograrte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Yayo, uaaaah, uaaaah Cha Ya lo vuelvas. Este temede dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo No te dices Y si sueñas conmigo No te dices Y si sueñas conmigo No te dices Devuelve todo el tiempo Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedí Y si sueñas conmigo No te dices 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 Semejante maestro Semejante maestro Semejante maestro Mándale Escuchá Mi situación es difícil Y aguantarla No puedo No Ya no te noto la misma Dejarte Yo no quiero No Por favor Te mírame Mientras estoy hablando A quien estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Vamos! ¡Jolta Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! 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 Que los di todo por tu amor No, no, no sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te fallo Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó Vengo a ser bien Me perdiste mujer Ya No te confundas Sedientos de éxitos Y nada más para el cuarto Ya Ay No vuelves con Despacito Despacito Te mandamos cumbia perro Ah No hay más 14 de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero ver No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los cielos tuyos yo buscaba Sé que me extrañeras cuando estés acompañada Los mimos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada y ya fue Me alejé Me alejé Te amaba tanto y ya no te repeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Alguien así yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies, te los regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay, ja, ja Y como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vistiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Ey Una más para el cuaderno Qué personaje Y como estas, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero pues Diciéndome, que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer, y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby No llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó ¡Ey! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta amor Y antes era sexo daily como Shittin y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme Y me des tu amor Vamos arriba Una más Para el cuaderno de los chicos de Kia Sonaje Sonazo mío Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchaste ¡Ya! Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Deciste lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo verla bien Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Deciste lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte Un beso No más Deciste lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Ya 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 Ey Como siempre Nino Colacodano ¿Está bien? Los chicos ¿De qué personajes? Concepción Del Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdo el aliento me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Yo solo ando en vivo Desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos Que los personajes hermano, nada más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que los personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres Porque tú eres El ángel que quiero yo Ya Ya Mira como son las cosas Me sacas de las alas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Vengo a preguntar Si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para sí Ni la muerte nos va a separar Ya Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor En mi amor No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Me marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Las manitos arriba Cómo me duele Ay Y cuéntame Y cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes olvidarle Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas ¿Para qué personaje? La manito de arriba luna Tocando con damas gratis de mí ¡Aplausos! ¡Aplausos bien fuertes! Si de pronto alguien de aquí tuvo maldita Deje que yo les cuente Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Esto va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estás estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Eso es, Grupo Fronter ¿Y qué personajes? Yachay Ayer me llamó él Y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió Cuando tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte, yo no Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo Si solo me dejas y me echas y al olvido Muriéndome El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor No vengas a llorarme pidiendo perdón Y yo te dije que de eso te arrepentirías Y mira lo que son las vueltas Y mira lo que son las vueltas de la vida Que fuiste un callejón donde no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo Si solo me dejas y me echas y al olvido Muriéndome Y mira lo que son las vueltas de la vida Que fuiste un callejón donde no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh no Como siempre Sin querer Que personaje Tú me interesas y olvidarme lo has podido No seas recuerdo Si solo me dejas y me echas y al olvido Muriéndome El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor No vengas a llorarme pidiendo perdón Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh no Y es que a veces es más difícil arrepentirse que perder Pero Ahora es demasiado tarde Maxito Loza baby Qué personaje La, 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 la Argentina, papi A cara de guau Para todos los miau Otra vez Marcando la diferencia Para vos Desde Concepción, Uruguay, Entre Ríos Suena De Personajes Acaba la noche Manejando en Pigüey En mi mente un recuerdo A un gran baile llegué Que personajes tocaba Ey Una chica conocí Dije Varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Había una banda de gente, perro, como siempre Gracias a Dios Y no salimos nunca de ahí En mi coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miraba Ey Un anuncio de hotel Sí, sí Fui despacio hasta el parking Y escuchamos a él Como dice Bienvenidos a Hotel California ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más agradable lugar! ¡Pinto un tealacazo con mocoreta! ¡Bienvenidos a Hotel California! ¡Al agradable lugar! ¡Oh! ¡A agradable lugar! ¡Era ya otro día! ¿Y qué? Muy hermosa la vi ¡Uh! En mi auto la llevo Digo, párate ¡Ay! Señalando una casa, Juanchi Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí ¿Y qué? Otro día yo regreso ¿A dónde? A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen ¿Qué? Que nadie vive ahí Que una chica vivió Sí, sí Ya hace tiempo murió ¿Y cómo cantamos y dicen? ¡Bienvenidos a Hotel California! ¡Ah! ¡A agradable lugar! ¡Oh! Pinto uno de esos Los prendemos acá a la vuelta De última ¡Oh! ¡Bienvenidos a Hotel California! ¡A agradable lugar! ¡A agradable lugar! ¡Chao! Seguimos con las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Palmas arriba Palmas arriba Porque suena para vos ¡Qué personaje! ¡Ey! ¡Ey! ¡Somos pocos! ¡Pero buenos! ¡Ey! 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 Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partieras de otros brazos fuiste tu Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ey! 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 ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño ¿Dónde va a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Y este corazón Te marchitó Como tú Y este cariñito Te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Y entregarte a mí No te fallaré Contigo yo quiero empequecer Quiero darte un beso Estar contigo en mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, te agarrarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero enpequecer Quiero darte un beso Ver contigo en mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y abrazarte Esperar, te agarrarte Tienerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ver contigo en mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperar, te agarrarte Tienerte paciencia Tu locura es mi ciencia Cuidaros en mi tiempo Y abrazarte Y abrazarte Ojo en mi tiempo Un beso en mi tiempo Y abrazarte Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice... Mienteme otra vez, una, dos o tres. Lástimame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvide. Como que lo supere. Arriba la palma. Rompeme el corazón sin sentido y razón. Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió. Como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele. Darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te comparte. Porque no sabes lo mucho que yo quería. Que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí. Del que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo. Pedime perdón. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo. Pedime perdón. No. Porque en realidad no sabes lo que duele. Darlo todo por alguien que no te quiere Se vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Se vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ménteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Los dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Adiós, amor Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Adiós, amor Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Deciste lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que llorea por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Ya ¡Suscríbete al canal!